muy bien comadres compadres miren aquí yo ya terminé así no se nota mucho el diseño porque está doble pero miren ya lo levantamos y se ve bonito el diseño las florecitas y bueno yo ya tejí 14 centímetros fueron en total miren 1 2 3 4 motivos ok aquí ya alcance el largo ya estoy en mi sisa ahora nosotros ya tenemos dividida lo que es nuestro la mitad sale no he quitado mis imperdibles tenemos la mitad ahora vamos a separar y solamente vamos a trabajar en lo que es la parte delantera o la espalda van a ser exactamente igual lo que hagamos en la parte de enfrente lo vamos a ver en la parte de atrás sí que es lo que vamos a hacer vamos a ir disminuyendo y vamos a darle una una pequeña forma aquí circular para que nos quede no nos que cuadrada sale vamos a ir reduciendo pero bueno primero ustedes van a recorrer su marquita si voy a recorrer la marca realmente aquí es muy fácil pues ya que pues tenemos aquí nuestra marquita no entonces como tenemos yo termine aquí en esta florecita pues voy a agarrar el punto central y esta va a ser mi mitad entonces ya nada más vamos a empezar a trabajar en esta parte sí de marca a marca lo otro lo vamos a dejar en espera aunque se va a trabajar de la misma manera les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar esta parte no vamos a hacer disminución en la sisa no vamos a hacer disminución va a quedar recto solamente vamos a empezar a hacer las disminuciones en esta parte que otra cosa vamos a tomar en cuenta bueno tenemos la misma cantidad de puntos y entonces vamos a irnos a la mitad al centro bien yo ya marqué mi centro que estoy tomando como referencia además de contar los puntos cuéntenos yo aquí prendí tengo mi flor mis casitas tengo una flor central nuevamente mis puntos mi florecita y la mitad ok entonces esta es mi mitad ahora vamos a empezar a hacer disminuciones y hasta alcanzar ya va a ser muy cortito aquí porque nada más vamos a llegar a la a lo que es el hombro y yo ahorita les voy a mostrar con una parte lo que hagamos del lado derecho se va a hacer del lado izquierdo exactamente igual se va a trabajar en espejo entonces las mismas disminuciones que hagan aquí las vamos a hacer del otro lado entonces vamos a empezar a trabajar en esta parte porque pues porque aquí tengo mi hebra entonces vamos a trabajar esta parte bien comadres miren otra cosa aquí voy a poner unas marcas de lo que yo no voy a tejer o sea porque a partir de aquí vamos a ir redondeando en mi caso miren estamos en la florecita tomamos el punto central y yo me voy a recorrer 1 2 3 4 y en el punto 1 2 3 en el 4 entre el cuarto y el quinto voy a poner una marquita porque este va a ser mi límite entonces vamos a trabajar ahorita esta parte muy fácil vamos a iniciar como iniciamos este para iniciar en líneas vamos a subir tres cadenitas que sustituyen a un punto alto 1 2 cadenitas de separación cargamos y miren estamos en la florecita entramos en el primer huequito en la primera casita que tienen prendemos 1 2 y prendemos 1 2 cargamos y prendemos debemos de tener 5 casitas para alcanzar esta florecita y nos quede una aquí tengo 3 4 y 5 ok ya tengo 5 casitas 1 2 3 4 y 5 de cualquier manera ustedes chequen miren trabajamos en estos dos aquí nos queda uno y en estos dos aquí vamos a iniciar nuestra flor 5 puntos 3 4 y 5 a partir de aquí empezamos a marcar nuestras casitas 1 2 cadenitas cargamos prendemos punto alto 1 2 cargamos prendemos punto alto 1 2 cargamos tenemos la flora anterior en el punto central punto alto 12 cargamos prendemos 1 2 cargamos prendemos y estamos llegando a la marca la marca que ustedes quieran su escote igual lo quieren más cerradito lo quieren más amplio bueno estamos por llegar a nuestra marca este que es el número 4 1 2 3 y 4 lo vamos a tejer o sea me falta tejer estos 2 1 2 prendo 1 1 2 cargo prendo este que ya marque si el punto 4 yo lo puse así para que me acordara que ya aquí venía una disminución 1 2 cadenitas 1 2 cadenitas 1 2 cadenitas cargo prendo en el punto que ustedes marcaron un punto que se quede en espera cargo prendo en el siguiente punto y los cierro juntos ok ya tengo mi primera disminución 1 2 3 cargo y voy a aprender en el punto alto ok si lo hacemos así se recorre mucho entonces necesitamos aquí no gire mi labor perdón 1 2 3 giran su labor porque ya nada más vamos a tejer en la parte de arriba cargamos y en el primer punto alto que tienen para que marcar otra disminución ok así ahora una dos cadenitas cargo y prendo hasta llegar a mi florecita punto alto sobre punto alto ok bien ya llegué a donde tengo mi florecita ya saben que trabajamos hacia los lados entonces aquí pongo un punto alto los dos puntos siguientes punto alto 1 2 una cadenita cargo salto un punto que es el central y prendo en los otros 21 2 y en este cuadrito los dos que me faltan para tener cuatro puntos altos recuerden tenemos 54 una cadenita y tengamos tenemos 4 ahora esta es la parte de mi sisa 12 cargo prendo punto alto 12 cargo prendo punto alto 12 cargo punto alto 12 aquí para las orillas como lo vamos a trabajar este es un cuadrito completo prendemos a la mitad cargan y en la tercera cadenita hacen un punto de borde 1 2 y 3 aquí prendemos y hacemos un punto alto ok aquí en la parte de la sisa no vamos a hacer ninguna disminución ahora vamos a subir una dos tres cadenitas giramos cargo y van al centro este punto no lo toman en cuenta trabajan aquí perdón son 32 de separación para que nos quede el cuadrito completo y prendemos aquí sí y queda el cuadrito 3 de subida 2 de separación y prendemos en el huequito este punto no lo tomamos en cuenta porque tenemos aquí nuestro punto de borde esto para tejer en líneas sí 1 2 cargamos prendemos punto alto 1 2 cargamos prendemos punto alto y estamos llegando a la florecita ok ya tejimos las casitas llegamos a la florecita 1 2 cadenitas cargo salto 1 salto 2 y en el tercero un punto alto ok en el siguiente punto punto alto tengo 2 donde tenemos la cadenita 3 y en los siguientes puntos altos 4 y 5 ok ahora una ya hice una cadenita 2 cargo y prendo ahora nos tocan casitas hasta llegar aquí casi a nuestra marca estamos aquí casi llegando al borde si aquí tenemos esta disminución se ve y la identificamos porque tenemos un un triangulito cargamos y aquí prendemos punto alto que se queda en espera cargo y ven aquí donde se hace el triangulito que tenemos la disminución ahí prendemos y hacemos otra disminución ok ahora subimos 1 2 3 cadenitas giramos nuestra labor y ahora cargamos esta es mi disminución entonces este lo brinco y paso aquí ok vamos a hacer 1 2 cadenitas cargamos prendemos en el siguiente cuadrito ok y aquí vamos a empezar nuestra florecita que corresponde a esta entonces prendemos hacemos un punto en el punto alto un punto alto y pasando lo que es el otro cuadrito 2 puntos 1 y 2 ok vamos a caminar hasta llegar al final de la idea de la hilera que se va a cerrar exactamente como esta vuelta va a ser un encuadrito y otra así pero bueno les voy a mostrar ya saben que nos vamos de la mano 1 2 cargamos y prendemos vamos a caminar con casitas hasta llegar al final de la hilera muy bien aquí estamos llegando al final de la hilera miren tenemos dos casitas prendimos en esta última dos cadenitas cargamos y prendemos en la última si y nos toca nuestro punto de borde 1 2 en la tercera cadenita prenden y hacen un punto alto ok en esta siguiente vuelta vamos a iniciar como aquí una casita 1 2 3 giro 1 2 cadenitas de separación y puntos altos vamos a terminar estas casitas y vamos a parar aquí en donde lleguemos a nuestra florecita bueno aquí hemos llegado a nuestra florecita y pues vamos a trabajar de forma normal en esta parte en la primera parte 2 3 4 ok tenemos 4 puntos una cadenita de separación brincamos el central y vamos a este punto 1 2 y ojo aquí aquí ya tenemos disminuciones para que nos quede recortada nuestra florecita cargamos en este espacio el primer punto pero no lo cerramos se queda en espera cargo y aquí en donde hice mi disminución prendo y ahora sí cierro todos mis puntos juntos y tengo ya disminución ahora subimos con una dos tres cadenitas y giramos ok estos dos puntos están cerrados juntos así que cargamos y prendemos en el siguiente este va a ser la función estas tres cadenitas de borde aquí empieza el motivo 1 2 en este espacio de cadenita un punto y dos más ok 1 y 2 cargamos una dos cadenitas y vamos a trabajar hasta llegar aquí ya saben cómo cerrar es una vuelta con un cuadrito y aquí dos puntos altos juntos y regresamos hasta llegar aquí si aquí ya este no nos vamos aquí nos vamos aquí al terminar esta hilera porque ahorita ya solamente nos tocan puntos altos ok casitas casitas con puntos altos vamos a continuar estamos llegando al final de la hilera es que me quería brincar este paso porque supuse que ya se lo iban a saber pero no vámonos de la mano llegamos a la última casita prendemos si dos cadenitas prendemos cargamos una dos en la tercera cadenita el punto borde ahora cinco cadenitas una dos tres tres que sustituyen a un punto alto y dos de separación para formar este casita tres tres cuatro y cinco cargamos y prendemos punto alto una dos cargamos y prendemos dos tres cuatro cuatro un dos tres cuatro en la quinta porque esta disminución pertenece a mi cisa son cinco y aquí voy a empezar mi florecita así que hago inmediatamente un punto alto un punto alto en el punto alto anterior y dos en la casita una y dos ok estamos empezando otra florecita muy bien ya estamos aquí al final de la hilera aquí tenemos el final de mi florecita uno dos tres cuatro y cinco que les dije que había quedado completo ahora vamos al punto central un punto alto que se queda sin terminar se queda quien espera cargamos y aquí estos dos puntos se tejieron juntos así que prendo y esta es mi última disminución ok aquí tengo una florecita a partir de aquí vamos a tejer ya sin disminución exactamente como fuimos cerrando de este lado entonces aquí subo una dos tres cadenitas giro inmediatamente pongo un punto alto para cubrir este cuadrito y una dos cargamos prendemos y punto alto aquí ya es mucho más fácil ya que solamente van a ser las florecitas de los tirantes que esta ya no ya no la vamos a sacar solamente vamos a trabajar esta es mucho más fácil hasta alcanzar la altura de su hombro una disculpa ando bien mal de mi garganta que ya se siente mucho frío tengo mucho frío 1 2 cargo prendo punto alto 1 2 no sé cuándo voy a salir este vídeo pero en el momento que estoy grabando este vídeo se está sintiendo mucho mucho frío bien como estamos tejiendo la parte de la sisa son cinco puntos no no es parte de la sisa nos quedamos igual perdón este es mi borde la sisa es esta y aquí vamos a empezar a trabajar nuestra florecita inmediatamente un punto alto pero bueno tenemos una dos tres cuatro 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 este casitas prendemos punto alto 1 punto alto 2 cadenita de separación cargo salto 1 en el siguiente 1 1 2 3 4 y 5 esta es casita salto 1 y prendemos aquí ok 1 y 2 y aquí en esta casita los dos restantes 1 y 2 y ya quedó mi florecita ahora 12 cargamos prendemos aquí 1 2 en el siguiente huequito 1 2 en el siguiente huequito 1 2 cargamos en el siguiente huequito y el punto de borde esto es importante que no se les olvide 1 2 en la tercera cadenita prendemos y hacemos un punto alto ahora vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la altura una cosa que vamos a tomar en cuenta no porque ya no dejamos esta flor está y vamos a pegar esta no van a respetar las tres vueltas ok yo aquí les voy a mostrar 1 2 3 de subida 2 de separación 1 2 cargo y vamos al huequito 1 2 cargamos y al siguiente espacio de casita 1 2 cargamos y al siguiente espacio de casita 1 2 cargo al 1 2 2 1 2 en la tercera prendemos y terminamos mi florecita 1 2 3 4 y 5 ok ya quedó completa mi florecita les comentaba aquí que es la parte donde tengo mi escote tampoco ya no vamos a hacer disminución así que vamos a trabajar punto casitas como corresponde 1 2 hasta 1 2 en esta tenemos 2 puntos cargo prendo en la casita 1 2 cargo y prendo en la tercera cadenita de inicio aquí ok ahora me van a tocar tres vueltas de casitas ya saben cómo estamos y después en mi caso yo voy a hacer un motivo más como sé que voy a hacer un motivo más bueno porque yo para mostrarles las disminuciones tuve que trabajar primero mi escote yo ya tengo la parte de la espalda la espalda la parte de la espalda y la parte del delantero van a quedar exactamente iguales si se ve bien bonito este detalle ahorita estamos trabajando esa parte miren entonces vamos a continuar aquí esto cuando ustedes están tejiendo se ve muy amplio sí pero a la hora que empiezan a continuar tejiendo esto se empieza a cerrar y se recoge ok vamos a continuar hasta llegar a la altura de su sisa ya nada más van a respetar este motivo miren yo estoy aquí una dos tres vueltas y empiezo mi florecita después termino con dos vueltecitas más eso es todo ya saben cómo cerrar lo que son la parte de los costados me interesaba que trabajar con ustedes lo que es la disminución para que nos quede esta sonrisa tan linda vean ya esté checando el trabajo terminado vean siempre hay ocasiones en las que empezamos aquí si en esta terminamos aquí empezamos de este lado no en esta siempre van a empezar muy bien comadres compadres miren aquí ya lo que les decía vamos a continuar una flor el tamaño que necesitan a lo mejor ustedes lo quieren o necesitan más para llegar a su hombro bueno eso lo deben de considerar yo las dejé aquí hice una florecita más y ahí estamos terminando ok en total a partir de nuestra disminución tenemos una dos y tres si tres motivos a lo largo ahora vamos a unir nuestra labor es muy fácil tienen derechos van a unir derecho con derecho y vamos a unir como vamos a unir de una manera súper fácil comadres empalmen su trabajo si y vamos a ir uniendo con puntos bajos ok aquí prendemos si y hacemos un punto bajo ok en el siguiente tenemos cadenita punto bajo y donde tenemos punto alto con el punto alto de la vuelta del trabajo de atrás prendemos punto bajo en las cadenitas punto bajo en el punto alto ok y de esta manera vamos a terminar nuestra labor muy bien vean es así como que si así es como nos queda empalmado ahora para el borde miren pueden este hacer cualquier puntada yo le puse la de punto puff acostado y esa me gustó eso lo voy a poner en todo lo que es alrededor del cuello y en lo que es la manga les voy a mostrar cómo se hace aunque ya lo hemos trabajado en otras ocasiones es realmente fácil aquí donde yo termino de unir ya no corto hebra si hubo tres cadenitas cargo y voy a hacer ustedes cuantos puntos cuantas lazadas quieren entre más lazadas más gorditos una 2 y 3 ok ahí prendemos y cerramos con un punto deslizado y acostamos miren aquí tenemos un punto alto y prendemos entre vuelta y vuelta con un punto bajo y ahí nuevamente 1 2 3 cargo y en el mismo lugar prendo y 1 2 3 lazadas cerramos y prendemos aquí entre vuelta y vuelta eso ya sería todo comadres igual pueden ir acostando sus puntos y en donde le de ahí lo trabajan ok todo alrededor cuello de la misma manera y lo que son nuestras mangas así queda queda chulo y bonito comadres vean qué bonito queda si y con eso estaríamos terminando nuestro proyecto resta limpiarlo quitar todas las hebras le voy a pasar un poquito de vapor a la parte de arriba y hemos terminado les muestro cómo es que luce y y y y Gracias.